Tuxon, mantente informado y al minuto con B. Música, con Fabiola Schirmeister. Y es viernes de hacer ejercicio. B. Música, de lunes a viernes a las ocho y media de la mañana, con los videos musicales del momento. Las notas de farándula de mayor interés. Eh, contar aquí una nota de Corina. Información local. Y a sus artistas favoritos. Azteca América Tuxon, canal 14, más cerca de ti. ¡Gracias!